¿Cómo estamos? Bueno, enhorabuena también por este estreno. Confianza absoluta de la casa de Antena 3 en este spin-off, digamos que sería una serie desgajada de Hispania, y de ahí el hecho de que apuesten por ti, ¿no? Si la casa tiene confianza absoluta, evidentemente hay que compartir el entusiasmo con la casa. O sea, los que hemos participado también lo tenemos, porque no es usual hacer series de estas dimensiones, y de la intensidad dramática, y de la intensidad también el haber rodado en Roma, en los estudios Chinecità, y contar un trozo de la historia de lo que acabó siendo el Imperio Romano, ¿no? Es una continuación de Hispania, pero no es exactamente un spin-off. Se acabó la conquista de territorios, y ahora vamos a la conquista del poder político, que es lo que aquí se muestra, porque son dos familias enfrentadas en la Roma de hace dos mil y pico años, dos mil y pico largos, que podrían trasladarse perfectamente a la Roma de los años 50 con la mafia. Quiero decir que son italianos, y además sus familias van creciendo, y apoderándose cada vez de más cosas, tanto uno como otro, y los que fueron amigos un día acaban siendo adversarios políticos, y bueno, entonces se los quitaban del medio de otra manera un poco menos agradable que ahora. Ahora se los quitan echándoles del partido, y entonces era cortándoles a yugular. Envenenándoles directamente, ¿no? Sí, o envenenando el pano mancharse a las manos. Pero tú con Galva no tienes muchos miramientos, con Dios, Omar, le desposees de todo. Bueno, tampoco él tiene... Le dejas incluso sin esposa, hijo, ¿no? Bueno, pero en esa época, con quitar el dinero no valía. Había que quitar la familia también, claro. Había que hundirlos del todo. En esta también hay políticos que piensan que si no hunde del todo al adversario, luego renace. Y aquí, el error, por ejemplo, de Quinto, es que Galva renace porque no le machaco bien. Renace... Bueno, gracias a eso está la serie, porque si lo machacaran en el primer episodio, desaparecerían. No, hay unos enfrentamientos... Y luego hay 100 actores trabajando, de todas las generaciones, todas las edades. Porque claro, un enfrentamiento de dos familias tan grandes crea odios, amores, envidias, ambición, pasión, y eso se va mezclando entre ellos. ¿Tú te sientes cómodo en esos papeles de hombre despiadado, absolutamente peligroso? Sí. ¿Por qué se te da tan bien hacerle malo? No, debe ser porque, como a mí me gusta mucho hacer comedia, pero no me llaman casi nunca. Es que para el actor es más difícil hacerle malo. Porque todos tenemos un amigo en casa, un tío, un tío que es buena persona y tal. Pero cuando conocemos a alguien que es malo, la gente dice, cuidado con ese que es malo. A lo mejor nunca ves que es malo. Te lo han dicho. Tienes la curiosidad, pero ¿por qué dicen que es malo si no hace nada? Y en el caso de los actores, si convences con la mirada que eres capaz de ser malo, aun habiendo sido un niño bueno, porque los niños son todos buenos. Los tuyos y los míos, todos los niños son buenos. Y los malos han sido niños. Yo cuando hago malos procuro recordar en la mirada que fui niño en un momento determinado. Ahora estoy haciendo una obra teatro que es Los cuernos de Don Friolera, de Valle Inclán. Y es un personaje que es malo y sin embargo es un poco ñoño. La ambivalencia, la ambigüedad, digamos, es lo que lo hace más interesante. Entre cosas y Sancho, que este verano hemos visto todos mucho curro Jiménez, nos hemos acordado mucho, además de ti, a raíz de la pérdida de Sancho Francia. Sí, ha sido muy sorprendente. No es sorprendente que la gente se muera, pero sí tantos compañeros seguidos. En un verano, y el más mayor, Pepe Rubio, con 80 años, los demás, 75, 74, Galiardo. Bueno, y Uribarri, y Carlos Larrañada. Es para muy cerca, ¿no? Es la sensación que te debe quedar, ¿no? Esa sensación a mí me la transmitió... ¿Cuántos caídos la batalla? Me la transmitió Manolo Alexander una vez. Me dijo, cada vez me caen más cerca los muertos, en un entierro, en el de Rodero. Y dije, es lógico por la edad, pero Manolo aún vivió hasta los 93 años. Pero esta vez, yo no sé si es que nuestro trabajo nos agota o nos destruye un poco más, no sé por qué, pero hay una cosecha... Sobre todo, además, emocionalmente, lo de la desaparición de Sancho. Bueno, pues yo llevo años sin tener una relación con él permanente, pero los conocemos hace 45. Y hemos visto ocurrir a Jiménez y... Pero no crees que eso ocurre en todas las profesiones, te lo digo, porque esa reflexión también me la he hecho yo. No, en todas, no. He dicho, ¿cuántas amigas periodistas, por ejemplo, afectadas por un cáncer? Sí, pero en esta profesión va por delante el que a veces te matan. Quiero decir, que es una profesión en la que a veces te matan. La ficción te mata a tiros o por una enfermedad, o te ahorcan o te ejecutan. A mí y a mil. Y entonces estás más acostumbrado a ver en un momento, quiero decir, cuando lo ves y dices, es verdad. O sea, yo mismo me he metido en cajas, en féretros, como cinco veces rodando. ¿Y tú crees que eso te afecta de alguna manera? No, pero cuando veo a un conocido en el féretro, de pronto digo, esto ya no es una película. Es que está muerto, de verdad. Y entonces se revuelven las tribas. Claro que a todos nos afecta. Pero a los que fingimos muchas veces, yo creo que nos afecta de otra manera. Bueno, pues lo que estamos aquí contando es un nacimiento, ¿eh? Para nada es una muerte, es un nacimiento, ya saben, de Imperium. Hay algunos muertes. La continuidad de Hispania con muchos muertos, eso sí, ¿eh? Muchas trifuncas familiares y, ya saben, mucho interés, muchas guerras. Y sobre todo unos grandes actorazos como José Sancho. Muchísimas gracias. Gracias a ti.